Hola, futuros Huskies. Hablemos sobre la Husky Promise. ¿Qué es la Husky Promise? La Husky Promise es un programa de ayuda financiera que garantiza que la matrícula completa y las tarifas estándares serán cubiertas para estudiantes con subsidios académicos y becas para los residentes del estado de Washington elegibles para la beca Federal Pell. Para aplicar, los estudiantes deben presentar la FAFSA o WASPA antes de nuestra fecha de prioridad el 15 de enero. No olvide incluir el código de la escuela UW 003798.